La propuesta de liderazgo consciente que hacemos desde el Instituto es posibilitar que cualquier persona pueda trabajar cosas internas al ser a través de un entrenamiento con mindfulness y desarrollar cuatro fundamentos básicos que sería la capacidad de enfocar o foco, la capacidad de expresar la claridad, la creatividad y la compasión y trabajando estos cuatro fundamentos encarnar la presencia. A través de esta presencia conseguimos la excelencia en el liderazgo. Todo esto es un trabajo bastante dedicado, intenso, importante que posibilita que podamos liderar desde ahí con conciencia y por supuesto generar equipos más integrados, resultados en las organizaciones relacionados con personas que van a estar motivadas, sobre todo participativas, un liderazgo que es mucho más humano, está dirigido a mejorar unas condiciones de trabajo, sobre todo con el objetivo de hacer un proyecto de personas sustentable, enriquecidas e interesadas en la actividad en la que están. Bueno, por supuesto el beneficio para la organización es conseguir que las personas estén comprometidas, estén interesadas. En realidad una organización son personas, una empresa al final son personas. En el momento que cada uno de nosotros expresa este liderazgo consciente vamos a trascender a los objetivos individuales. Vamos a conseguir lo que se llamaría el ganar yo porque yo voy a estar mejor, gana mi equipo de trabajo, el equipo inmediato y gana también la comunidad. O sea, hay tres niveles de intervención o de objetivo aquí. Y ese ganar de la comunidad quizás es el más importante porque nosotros siempre estamos impactando a una gran comunidad. Ese es el gran beneficio por decirlo así. Nosotros creemos que con el estilo de vida que tenemos hoy, una absolutamente incapacidad de parar, de generar una pausa, reconectar con la persona que somos, salir de esa función de piloto automático donde estamos constantemente reaccionando. El instituto propone un modelo de enseñanza, un currículum donde se incorpora una contemplación o meditación más otros ejercicios y prácticas basados en la neurociencia, basado en algo que es demostrado científicamente, que va a posibilitar realmente permitirle a líderes o personas que están en situaciones de responsabilidad en organizaciones y en empresas salir de esta reactividad y poder ser lo mejor de sí mismos para poder proponer soluciones, responder a las condiciones de la dinámica de la vida. Lo que no va a cambiar es la complejidad y la dificultad del mundo en el que estamos. Las empresas y las organizaciones tienen muchas dificultades de funcionar sencillamente porque la economía es caótica, las informaciones, la gestión. Pero nosotros vamos a poder facilitar a estas personas nuevos y distintos recursos para que sean mejores las respuestas y si acaso integrando, haciendo colaboración y participando del esfuerzo común de todas las personas que son los equipos. Ese es el gran objetivo. ¿Qué es el instituto? Es un instituto establecido en Estados Unidos, lo funda Janice Marturano. Ella crea todo este currículum hace ya casi 15 años, lo aplica en General Mills, en una gran empresa del sector alimenticio en Estados Unidos. Es un currículum que nace desde lo que ha creado John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts y hoy día lo tenemos en Brasil, puesto que el libro que ella escribe y con el cual usamos para todas las enseñanzas está traducido al portugués y lo estamos distribuyendo, con lo cual vamos a poder enseñar en Brasil, por supuesto, en el idioma local. Mi rol en el instituto es responsable, soy un instructor senior, pero además responsable del área internacional, de colaborar y establecer todos los pasos que tengamos que dar para que en cada país, donde vayamos con el instituto, podamos crear una plataforma local. Y en este caso tenemos aquí la presencia de Marina, que nos va a facilitar el que podamos entregar los currículum y las enseñanzas en Brasil. ¿Qué es el instituto? ¿Qué es el instituto? Vamos a hacer las profesas y viniendo a enseñar de forma conjunta y apoyando, sobre todo, a Marina. Hay un proceso de formación que cada uno de los instructores que somos tenemos que pasar y eso nos reciclamos en el contexto de cada año. Seguimos trabajando y expandiendo el currículum. Entonces, vamos a estar muy presentes, vamos a venir, vamos a colaborar y yo personalmente voy a estar viniendo a Brasil. ? El año pasado, cuando conocí el trabajo, estuve en el retiro, dije que necesitaba tener este libro aquí en Brasil traducido. Creo que el mindfulness está creciendo mucho y es muy importante para las empresas. Entonces está aquí, conseguimos lanzar tiempo para el Congreso. Tengo la honra de grabar las meditaciones y hacer la revisión técnica. Entonces nos da una base ahora muy grande para desarrollar el trabajo aquí. Yo tengo ahí una historia de un mundo corporativo, de más de 20 años de experiencia en cargo de dirección en todos los países de América Latina, en grandes empresas de tecnología y otras multinacionales. Y ahora la idea es combinar mi experiencia como instructora de mindfulness también y la experiencia corporativa para poder realmente traer este programa bien completo para el Brasil. El mindfulness ha salido en todas las grandes revistas de negocio y voltados al público también corporativo. Recientemente salió en la publicación que es la meditación preferida de los ejecutivos. Las personas tienen un nivel de estrés y de ansiedad muy fuerte. Y necesitan liderar de un otro lugar, de un lugar de conexión con las otras personas. Entonces yo creo que el apelo para el mindfulness en la lideranza es extremadamente grande. Creo que es el mejor momento que el Instituto de la Lideración de la Mindful de la Lideración podría estar llegando aquí al Brasil. Bueno, el objetivo cuando empezamos a trabajar con Janice fue por supuesto un currículum tan importante, tan necesario para la sociedad actual. No podíamos, con mi experiencia profesional, no podíamos dejar de no llevarlo a otros entornos, a otros países. Entonces lo primero fue ofrecerle vamos a España. Fue el mercado natural. Yo soy de Barcelona, había estudiado en Business en España. Y a partir de ahí fue transitar hacia el resto de Latinoamérica. Y por supuesto conocí a Marcelo de Marzo en Zaragoza, en el Congreso del año pasado. Y lo primero que se me ocurrió cuando le conocí es, Marcelo me gustaría conocer lo que tú haces en Brasil. Y le ofrecí venir a un congreso, nos invitó. Y fíjate que antes de un año ya estamos aquí. Nos habíamos conocido tú y yo en el retiro que hiciste en Menla. Y entonces fue como todo un proceso natural. Yo creo que es la forma más orgánica de crear estos proyectos. No es algo forzado, sino que más bien es algo propuesto y que emerge. Él nos invita, tú estás ahí, nosotros tenemos la inquietud. Y fíjate, ya estamos aquí en este congreso presentando. Y ha sido la recepción de ayer muy interesante. Mucha gente que tú ya también has podido tener un primer contacto. Ha visto el valor, la utilidad que tiene todo este material. Yo creo que es muy oportuno, muy el momento adecuado. Yo creo también, Marina, que vivimos, lo acabas de decir, en esta vorágine 24 a 7. No estamos nunca desconectados. La tecnología, la sociedad nos invita a una vida que nos hace daño. No es sano todo esto. Yo creo que el recurso de nuestro currículum le va a ayudar y nos ayuda a todos los ejecutivos, gente con mucha responsabilidad, a poder tener otras herramientas para ser nosotros mismos, tener una mejor disposición, mejores recursos para poder gestionar esta vida volátil, caótica, en el contexto empresarial como también en el personal. Y en el congreso este en el que acabamos de participar ha habido gente de la salud, gente de la educación, de la empresa, y todos ellos han visto el gran valor que tiene nuestro currículum. Entonces, no estamos hablando solamente de algo que va a ser para presidentes de empresas, sino que también para gente que está en estos otros tipos de actividades, que yo creo que vamos a poderles ofrecer algo muy, muy interesante. En este caso, sobre todo es que decimos en Estados Unidos to do the homework, hacer los deberes. O sea, esto es tan sencillo, pero lo difícil es realmente acordarnos que tenemos que hacer esto, este acto sencillo de hacer una práctica, ser riguroso en la práctica, tener disciplina, y a partir de ahí incorporar también el estudio de los fundamentos. Yo creo que es muy importante que en estos talleres, como el libro es un documento que entregamos, y somos en este sentido muy distintos a muchas otras formaciones, porque es un libro que te acompaña, todo el material está recogido ahí, y entonces es casi una guía para seguir transitando y tenerlo siempre de apoyo. Todas las meditaciones, las reflexiones están, pero el libro es siempre un documento de referencia, y además vamos a articular un apoyo virtual, posterior a cada una de las formaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!